Apple anuncia la integración de RCS en iPhone para mejorar la mensajería con dispositivos Android, respondiendo a la presión regulatoria y de competidores. Apple reveló que implementará el estándar de mensajería RCS, Rich Communication Services, en los teléfonos iPhone. Esta actualización, programada para el próximo año, 2024, busca mejorar significativamente la comunicación entre usuarios de iPhone y de Android. Este cambio se produce en un contexto de creciente presión por parte de reguladores y de competidores como Google y Samsung, y en medio de debates sobre la interoperabilidad de los sistemas de mensajería. RCS promete ofrecer características al estilo de iMessage en mensajes entre las plataformas. Enviar un mensaje desde iPhone y recibirlo con las mismas características en un Android, y viceversa, incluyendo confirmaciones de lectura, indicadores de escritura e imágenes de alta calidad. Soy Félix Riaño, y este es un flash diario del siglo XXI de hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento. ¿Este es un paso hacia una mayor apertura de Apple? Apple ha mantenido durante años una postura de exclusividad con su servicio de mensajería iMessage, privilegiando la comunicación entre dispositivos iOS. Esta estrategia ha generado críticas y debates sobre la fragmentación de la experiencia de mensajería, especialmente en mercados como el de Estados Unidos, donde iMessage es ampliamente utilizado. Usuarios de Android a menudo se encuentran marginados en grupos de chat o sufren de una experiencia de mensajería degradada al comunicarse con usuarios de iPhone. En el resto del mundo, esa función ha sido ocupada, por ejemplo, por WhatsApp. La resistencia de Apple a adoptar RCS, un estándar que mejora significativamente la mensajería tradicional SMS-MMS, ha sido objeto de críticas por parte de competidores y reguladores. La falta de interoperabilidad ha llevado a situaciones donde la comunicación entre dispositivos de diferentes plataformas es ineficiente, con limitaciones en la calidad de medios compartidos y la falta de características modernas como indicadores de lectura y de escritura. Con la integración de RCS, Apple busca responder a estas críticas y presiones, ofreciendo a los usuarios de iPhone y Android una experiencia de mensajería más uniforme y rica en características. Aunque iMessage seguirá siendo la opción principal entre usuarios de Apple, RCS representa un compromiso significativo hacia una mayor apertura y compatibilidad en la mensajería móvil. Soy Félix Riaño y este ha sido un Flash Diario del siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento. Damos gracias a todas las personas que han dejado su comentario en Spotify mientras escuchan el Flash Diario.